Llega el momento de Rubio Natural. Yo no soy materialista porque soy de regiones igual que tú. ¿Estás justificando? ¿Estás justificando? ¿Estás justificando? No, no. Mira, me gustaría decirte algunas cosas antes de entregarte mi regalo. Lo primero es que estoy feliz de haberte elegido como la meteoróloga del programa. ¡Ay, qué falso! ¡De haberte elegido! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Mestira! Por ti, te mando, porque si tuviera la tonka aquí te diría varias cosas. Pero no está. Ah, tú. Está de vacaciones. No, hablando muy en serio. Yo siempre he pensado que si la palabra dulzura tuviera un sinónimo de nombre sería Michelle. ¡Ah! Eso es verdad. Encuentro que es de una dulzura increíble. Y es una mujer muy completa. Yo creo que nos unen varias cosas, Michelle, porque los dos venimos de la quinta región. Nuestros padres trabajaron juntos, cosa que la gente no se imagina. ¡Mira! Sí. Mi papá con el papá de Martín. Ya sé. Piensa que esto ha sido así. Ni siquiera por eso cuando hizo el casting la dejaste. Es que no sabía, ¿no? No sabía. No fue, fue. Y eso ha sido hace 35 años atrás, imagínale. Tuvimos que abrir las mismas fiestas. Exactamente. Y Michelle también tiene un pasado de niña como artístico que después derivó en su carrera. Y sin duda hoy día yo creo que tú eres la gran, no la gran revelación. Tú eres una, eres concreta, eres el presente de la televisión chilena. No solamente como metróloga, yo creo que hemos descubierto una comunicadora. Mira, me encanta que estés en el programa. Siento que ha sido un súper aporte, pero tu calidad humana es muy superior a tu calidad profesional, que ya es alta. O sea, súper, súper agradecido de ti, Michelle. Y este regalo, yo cuando fui a tu casa, fui a la casa de Michelle a hacer un móvil. ¿Cómo estaba enferma? Como estaba enferma. Y me llamó mucha atención lo ordenada que era. Michelle, ¿el closet de acá no lo has visto? No, no, yo no me meto ahí, pero es... Olvídate, pero es impecable. Impresionante lo ordenada, pero además lo lindo, lo delicado de su casa, todo. Y me di cuenta que tenía ciertas preferencias por ciertas cosas. Entonces te regalo de la galea mío, para ti. Espero que te guste y que lo puedas ocupar. Y te deseamos los dos muy feliz cumpleaños para ti y para tu familia, para tus hijos, para tus padres, que sea un año extraordinario, porque te lo mereces. Y todo lo que está pasando en tu vida es porque tú lo creaste. No es regalo. Así que cuídalo y lo más importante, disfrútalo con tus seres queridos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Lindo! ¡Muchas gracias! ¡Pluto Natural! ¡Que lo abra! Quiero aprovechar de darte las gracias. Pero antes del regalo quiero agradecer a Martín, al igual que... Quiero agradecer, perdón, a los sombreros de... ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡No, no, no! No, pero quiero darte las gracias porque independiente de las bromas y todo, también has sido un gran compañero. Aprendido, es como estar en el bienvenido todos los días como una escuela. Uno aprende mucho. Se despiertan como todos los sentidos. Eres un hombre súper trabajador. Bueno, te agradezco el regalo a ti y al Ale. Eres súper apasionado, súper trabajólico, pero también muy preocupado de tu familia. Y esa fuerza y todo, te encargas también de proyectarla y de transmitirla a todo el equipo. Eres una gran persona, así que yo te admiro. Te admiro como persona y también como profesional. Y me encanta estar... Y he sido muy contenta y estoy muy feliz al trabajar contigo y con la Tonka también. ¿A pesar de que él no estuvo de acuerdo al principio del... A pesar de que no estuviste de acuerdo conmigo, la vía da muchas vueltas y la vía nos enseña muchas cosas. Así que espero que es parte. En ese momento yo era un niño. Ahora sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cuál 18 de septiembre está increíble? ¡Están lindos, Manta! ¡Precioso! ¡Precioso! A ver, mira, que arrepentido. ¡Qué lindo! Mira. ¡Vamos a ver el cuente! ¡Qué estupenda!